¡Gracias! 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 ¡Acienda la mirada! ¡Vamos a ver! ¡Los arricornos de la puerta! ¡Puera! ¡Puera! ¡Sí, señores! ¡Aquí está el muro! ¡Se fue el muro! ¡Puera! ¡Ayuda a los mofles! ¡Ayuda a los mofles! ¡Sí, señores! ¡Ajá! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Ajá! ¡Sí, señores! ¡Ahí está proyectado el amigo Guayama, el kilote eculparense que hace años de cómo va a ser parte, titular, importante, elemental de la selección, la gran ave Javier Guayama. de cámaras. Juanito García se llama y dice Guayaba y va por un coro que sale por el lado derecho y por ahí suele ser. Es espectacular, por ahí rompe, formidable, por ahí rompe, sensacional, ahí está la salida. Lo pinchaba literalmente pero interesó el rumbo para meter un remolino que viajaba siempre por el lado derecho y por ello le dio piso a la atención de Juanito García, Guayaba, vecindad, Rubán, Jalisco. Vamos, listo. Ahí estamos, señoras y señores, señores, vamos a empezar. Listo. Listo. Ahí está, preparando y listo a la estrella. ¡Atención! J.R. no te lo pongo. ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí, señores! Ahí está, es J.R. Es J.R. y Mario. Mario y J.R. Me gusta más, buen copiado. En vez de puesta, en vez de cambio, le sigue. Le lleva, le trabaja. ¡Vaya, muchachos! ¡Apládate! ¡Apládate! ¡Sí, señores! Aquí está Mario. ¡El Mario de la llanta era! ¡Éxil de mi Mario! ¡Increíble! ¡Sí, señores! ¡Vaya, muchachos! ¡Venosos cabeceros! ¡Vaya, muchachos! ¡Ahí está! ¡El aplauso, sí, señores! ¡Vaya, muchachos! Y ahí es arte, pequeñito, elevando De manera espectacular Mascota va a guardar Mascota ya no puede resistir Mascota la pierde con Un toro pequeño Resultado de margenza Y de estatus ramero De reparo de enormes, niveles Y grandes Y esta regalita rica Recuerda Es un cliente serio Y muy integrado Integrado E entregado también Ahí se perfila Ahí está en el momento del tanqueo Los mentales Tienen que crujir en la fuerza Se abre el bloque La salida es inminente Activos en la máquina El señor de la garita Y está trabajando reparo Y otra, y otra, y otra Y otra vez, ahí está Un reparo que nos enza Elegancia pura, esto sigue y sigue Bien extendido, bien trabajado Excelente combinación Mejor jinete no le pudo haber tocado A este que es el chaparro Nayarita A este señor de la garita Señor de la garita Chaparro, chaparro Nayarita Bueno, esto finaliza Poco a poco Esto está solicitando Que se puede activar Ahora en otra dirección Lo hizo inicialmente en dirección De las panesillas del reloj Y ahora en dirección izquierda Dirección contraña Agente de la garita La garita de la garita de la garita de la garita de H3H Aquí lo tiene Ahí lo entrega Y ahí le aplaude a nuestro público Y la garita de 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 H3H Que busquen por lo que sea Y viviré un empleo Que se lleva allá ¡Vivo, vivo! ¡Hizo! ¡Feliz! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No lancen botes! ¡No lancen botes! ¡Van a golpear y no te tenga un poquito de educación! ¡Poblito, por favor! ¡Por favor! ¡Ahí se dan manso, sí, señor! Por ahí, caporales, algo, si pueden contar los botes, amigos ginetes en Mofles. Ayúdenos, por favor, ahí está el aplauso, señoras y señores. Ganadero y girente, buena bota. ¡Espérense, señor de la caballo! Ganado, de Germán Ruán. ¡Ayúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Para que sin escuchar! ¡Espérense, pán! ¡El apoyo, Rafael! Con mi amigo Beto Guerrero, ¡saludos! Nos dicen, ya está preciso, el duelo que viene con fuerza maligna y el haigado de Melanque. El cabrón se establece desde aquí a punto de darle el trámite. Sabida, bien librada, perfecto. Ahí está el reparo que parece difícil para este cliente. ¿Se va a piso? El echado se respire de la buena intención de verdad que da. Un reparo suma. Los lomos de ese tremendo género. Dejamos a recomendar. ¡Vamos! ¡Elección! ¡Saludos a los perros del mar! Ahí está, listo muchachos. ¡Vamos al chavita! ¡Está puesto muchachos, acometiéndolo! ¡Cuánto se abre ahí, está el rey! ¡A dónde está el rey! ¡El rey comenta! ¡No hay comenta! ¡No hay lusano! ¡Lusano se vea! 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 ¡A la buenísima! ¡Lusano se vea! ¡Puerta de parte de un pretendiente que tiene que ir en el cariño! ¡Allí está! ¡Indestructible! ¡Indestructible! ¡Que no nos alcanzamos a tocar todo lo que quería por él! ¡Que no nos alcanzamos a tocar todo lo que quería por él!